Obviamente si ellos no quieren darse la vuelta y mirar para el fútbol mexicano, yo creo que ya no es culpa mía. Si en la selección paraguaya no quieren a Osvaldo Martínez, pues que con su pan se lo coman. Es el sentir del volante de la América quien no se apachurra, porque confía en el buen trabajo que hace en el fútbol mexicano. Tranquilo por mi parte, porque yo sé que estoy haciendo bien las cosas en mi club. Obviamente si ellos no quieren darse la vuelta y mirar para el fútbol mexicano, yo creo que ya no es culpa mía. Aunque con la voz disminuida, Osvaldo aseguró que se siente contento por sus compañeros Pablo Aguilar, Bruno Valdés y Miguel Zamudio, quienes sí entraron en la convocatoria de las nuevas eliminatorias mundialistas. De nada sirvió que el pelado Díaz ya no siguiera como técnico guarani, puesto que Francisco Arce tampoco volvió a tomar en cuenta el volante azul crema. Estoy contento con mis compañeros que van a aportar en la selección. Uno siempre es consciente y desde chico querer jugar por su país, así que voy a seguir trabajando. Y obviamente en el momento que me toque llamar, tratar de ir con todas las ganas y la actitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!